No te lo voy a negar Oh, 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 oh Estamos claro y ya Ah, ah, yeah, yeah, yeah No te lo voy a negar This is the remix Estamos claro y ya Ah, estamos claro Ozuna No te lo voy a negar Que tengo un par de malas intenciones Pero miente en la tuve porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las misiones En los que llevo a casa dialogamos Y hacen lo que se supone Ahí bajito Ella me pide suave, suavecito Baila, bebé, que yo no me quito Tengo un truco ahí y un meneíto Meclao dominicano, colombiano Y esas son de Puerto Rico Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve